¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva México! ¡Vivan Hidalgo y Morelos! 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 Para que lo bailes en la pista con estilo Con sus mezclas perras el que rifa y suena shido Es el DJ Boy, DJ Boy, DJ Boy Es el DJ Boy, DJ Boy, DJ Boy Anda DJ Boy, suena cumbia fregona Es el más sonado el que rifa y disona Suena DJ Boy, claro, el original Mezcla bien de todo, pura mezcla freestyle Es el DJ Boy, DJ Boy, DJ Boy Es el DJ Boy, DJ Boy, DJ Boy Y esto es cumbia ¡Huepa, huepa! Y esto va para lo original DJ Boy, cumbia Y estos son los saxofones mágicos Suenan Cumbia ¡Huepa, huepa! Pongame una cumbia, claro, con el DJ Boy Yo usé en la intro, tuve el más sonado DJ Boy La mezcla perrona en Houston, Texas, DJ Boy Esto está prendido, es el ritmo DJ Boy Yo quiero que lo bailes y lo haces con mi raza El DJ Boy es el que suena con la banda Toca de todos el que sabe lo que anda Pongia perrona nuevecita pa' la raza Es el DJ Boy, DJ Boy, DJ Boy, DJ Boy Es el DJ Boy, DJ Boy, DJ Boy ¡Huepa, huepa! Cumbia 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 Y estas son las cumbias editadas Con el DJ Boy Master Es el DJ Boy, DJ Boy, DJ Boy 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 ¡Huepa, huepa! Y esto es cumbia Y esto es cumbia Desde Houston, Texas El niño más cumbiandero de la raza DJ Boy Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original JSC, 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 JSC Ey, huepa huepa. Sí. 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 Donde hay mucho en la base. Donde hay mucho en la base. Suena el bombo clava, acoplado con Huacharaca. Sí. 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 Ey, motherfucker. Ey, motherfucker. Ey, motherfucker. Mi estilo sí descarta. Mi estilo sí chocaca. Por eso el movimiento ya se expande. Por eso el movimiento sigue haciéndose más grande. Sí. 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 Puro sabor cabrón. Donde hay mucho en la base. Sí. Suena el bombo clava, acoplado con Huacharaca. Sí. 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 Ey, motherfucker. Ey, motherfucker. Mi estilo sí descarta. Mi estilo sí chocaca. Por eso el movimiento ya se expande. Por eso el movimiento sigue haciéndose más grande. Sí. 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 Movimiento aferrado hasta el fin Como los kings en esta chingadera Hacemos que tú muevas la cintura en la cadera Hacemos que tú muevas la cintura en la cadera Hacemos que tú muevas la cintura en la cadera Hacemos que tú muevas la cintura en la cadera Y bailes en la esquina Con clobas, piedras negras, México y Argentina Hacemos que tú muevas la cintura en la cadera Y bailes en la cadera Y bailes en la cadera Y bailes en la cadera Hacemos que tú muevas la cintura en la cadera Música 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 La noche el volatrán, nos recuerda el tráiler blando y venimos a grabar ¡Ven tan feroz! Quiero verlos salgando ¡Ven más feroz! Quiero verlos tricando ¡Ven más feroz! La noche el volatrán, nos recuerda el tráiler blando y venimos a grabar Yo soy el águila que me curó la suciente, poderoso como una casa a la izquierda Y yo soy los dos veces antes de darme un arranque De donde vengo las fotos son muy diferentes Como el jefe de jefe de con el cerro de salir Van a llorar con los niños cuando se sienten muy mordidas Aún en con la luz, para que ha de mentir ¡Aa, a, a, a! Quiero verlos salgando ¡Ven más feroz! Quiero verlos tricando ¡Ven más feroz! La noche el volatrán, nos recuerda el tráiler blando y venimos a grabar ¡Ven más feroz! Quiero verlos salgando ¡Ven más feroz! Quiero verlos tricando ¡Ven más feroz! La noche el volatrán, nos recuerda el tráiler blando y venimos a grabar ¡Ven más feroz! La noche el volatrán, nos recuerda el tráiler blando y venimos a grabar ¡Ven más feroz! La noche el volatrán, nos recuerda el tráiler blando y venimos a grabar ¡Ven más feroz! La noche el volatrán, nos recuerda el tráiler blando y venimos a grabar ¡Ven más feroz! La noche el volatrán, nos recuerda el tráiler blando y venimos a grabar ¡Ven más feroz! ¡Ven más feroz! La noche el volatrán, nos recuerda el tráiler blando y venimos a grabar La noche el volatrán, nos recuerda el tráiler blando y venimos a grabar ¡Ven más feroz! La noche el volatrán, nos recuerda el tráiler blando y venimos a grabar La noche el volatrán, nos recuerda el tráiler blando y venimos a grabar Dime más perros, quiero verlos gritando Quiero más perros, ya lo he ido con la trampa Que el caldo está y el mar, que venimos a acabar ¿Dónde estás perros? Dime más perros Quiero más perros ¿Dónde estás perros? Dime más perros Quiero más perros Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Es hora de comenzar el juego Jugaremos Puedes de chocerte Jugaremos Puedes de chocerte Jugaremos Puedes de chocerte Jugaremos Puedes de chocerte ¡Suscríbete al canal! 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 Se la pasa muy triste la muchacha Todos sabemos ya lo que le pasa Comidas Fausteras Comidas Fausteras Tan solo se le mide la solitaria Suspirando cabizbaja Y sus calificaciones Que nunca están ni bajar No quiere ni comer, no quiere ni estudiar Solo se le ve las flores de sojar No quiere ni comer, se encierra nada más En su recámara Comidas Fausteras Corazón, luchado aquí y allá Más adorso de amor Milagra por llorar Es un compasón Y la muchacha está Enamorada Enamorada Comidas Fausteras Se la pasa muy triste la muchacha Comidas Fausteras Todos saben votar lo que le pasa Solo se le mide la solitaria Suspirando cabizbaja Y sus calificaciones Que nunca están ni bajar No quiere ni comer, no quiere ni estudiar Solo se le ve las flores de sojar No quiere ni subir No quiere ni comer更 No quiere ni comer El mundo original, cumbias maustelas Enamoradas Cumbias maustelas Soy el diablo ¡Diablo! Soy el diablo ¡Diablo! ¡Diablo! Soy el diablo Visitarme en el infierno Mira en el centro de mis ojos Tú conoces el diablo Soy el diablo ¡Diablo! Soy el diablo ¡Diablo! 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 Soy el diablo Visitarme en el infierno Mira en el centro de mis ojos Tú conoces el diablo Soy el diablo ¡Diablo! ¡Diablo! Soy el diablo ¡Diablo! Voy a hacer el diablo ¡Diablo! 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 Bello! ¡Diablo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!